Así hablaba la novia de Thomson. Melisa López Marengo. Melisa López Marengo. La novia de Thomson antes del asesinato de Fernando. Y ahora. Creo que es una de las pocas que mantiene la relación con los otros racios. Que continúa visitando el penal en esas visitas higiénicas que se dan cada 15 días. Porque algunas de las novias dejaron de ir. En este proceso que lleva 3 años. Quizás alguna recapacitó, se dio cuenta de la gravedad del hecho, del asunto. Y dijo, yo con este muchacho no puedo seguir. Con un asesino no puedo estar. Yo de mi vida espero algo mejor. Que una persona que ni siquiera le pidió perdón a los padres en su momento. Y cuando lo hicieron, fue falso. Ficticio, mentiroso. Melisa López Marengo. La novia de Máximo Thomson. En las redes sociales, la señorita ayer. Burlándose del veredicto que se leyó en Dolores. Uno de los mensajes, este. La gente violenta, dice Melisa. No quería justicia. Quería más violencia. La gente violenta no quería justicia. Quería más violencia. ¿Quién es la gente violenta? ¿Qué entiende Melisa por la gente violenta? ¿Nosotros? ¿Los que pedíamos justicia? ¿Que la condena sea ejemplar? ¿Pedir una condena ejemplar para los asesinos de Fernando de ser violento? Porque yo jamás escuché a ningún colega, ningún periodista, pedir nada más y nada menos que una condena ejemplar. Justicia. La palabra justicia. Nadie pidió que cuando entran los rugby a un penal lo muelan a golpes. O hagan justicia por mano. Nadie. Alguna que otra persona indignada, por supuesto, por acciones como esta. Por acciones como esta. Sigo leyendo. Por eso ahora no están conformes con la condena. Quieren que además sufran los pibes y sus familias. Mirá, si mataron a Fernando de la manera que lo hicieron, iban a sufrir toda su vida por una responsabilidad y acción directa de ellos. No porque son víctimas del periodismo. Víctimas de una mentira que los involucra como asesinos de un pibe en Villagesel hace 3 años. Si van a sufrir una condena de por vida, es justamente consecuencia de la acción. Matar a Fernando de la manera que lo mataron. Como muy pocas veces se vio. Como muy pocas veces quedó registrado en videos. Cómo matar a un pibe simplemente por verlo a los ojos. Y no exagero. Simplemente por ver a los ojos a Thompson y desafiarlo con la mirada. Y quizás hubo algún tipo de empujón o manotazo. Que se da todos los fines de semana en todos los boliches. En la costa, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el interior del país. Donde quieras pasa siempre lo mismo. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero termina ahí. Ahora, lo que hizo Máximo Thompson es porque se sintió desafiado. Y le faltaron el respeto delante de sus amiguitos. Cómo Máximo Thompson iba a quedar mal delante de sus amigos. De ese grupo que él lo tiene como líder. Como campeón. Como ídolo del rugby. Como cabecilla de grupo. Cómo él iba a dejar que un pibito como Fernando le falte respeto con la mirada. Imposible. Por eso planificaron el ataque de la manera que lo planificaron. La novia de Thompson no hace otra cosa que ratificar lo que yo creo y pienso. Esto no significa que el resto del equipo de Siempre Noticias piense lo mismo. No. Lo que yo pienso y creo. Yo, Daniel Gretchen, el negro de crónica. Que son tal para cual. La novia es tal para cual con Máximo Thompson. La mamá es tal para cual de Máximo Thompson. El papá es tal para cual con su propio hijo, con Máximo Thompson. Deberían estar preocupados que el hermano de Máximo continúe como él. Que no salga como él. Asesino. Dame otro posteo. ¿Se pelearon afuera? No, no, no. Déjame el anterior, por favor, que no lo leí. ¿Se pelearon afuera del boliche? Punto. Pará. No hay punto ahí, pero paro yo. ¿Se pelearon afuera del boliche? Pregunto. No hubo pelea. No hubo pelea. ¿Vos viste una pelea afuera del boliche? No. Bien. ¿Denís viste una pelea afuera del boliche? Para nada. Y no fue homicidio en Riña tampoco. Bien, Luquitas, ¿viste una pelea? No hubo. Miguel, ¿viste alguna pelea afuera del boliche? No, en ninguna parte sigue una pelea. A ustedes del otro lado. ¿Vieron una pelea? En algún momento de todas las imágenes. Todas, todas, las que vos quieras. En algún momento lo viste a Fernando pelear. Pararse frente a frente con uno, con dos, con los ocho. ¿Lo viste pelear? ¿Lo viste tirar una piña, una patada? ¿Empujar a alguien? Si no le dieron la chance de defenderse. Le dieron una trompada en la derecha, una trompada en la izquierda, se arrodilló desvanecido y ahí lo murieron a golpes. ¿En dónde hubo una pelea? Claro, pero en la mente de la novia de Máximo Thompson, como al mismo tiempo habrá pensado uno de los asesinos de Fernando, él vio una pelea. La pelea era que lo había visto mal dentro del boliche. Van a pagar una condena más larga que los años de vida que tienen. Y bueno, la verdad no siento pena por eso. Sinceramente no siento pena por eso, ni lástima. No les tengo lástima a los rackers. Deberán pagar la condena que deban pagar. Y si es perpetua, deberán pagar la perpetua, como corresponde. Esta es la justicia reformadora, dice la novia de Máximo. Esos jueces tuvieron la oportunidad de dar el ejemplo y no la usaron. Te quiero escuchar, Denise. ¿A qué se refiere cuando piensa la novia de Máximo Thompson que los jueces tuvieron la oportunidad de dar el ejemplo? A ver. Bueno, lo que ella quiere decir es que los pibes no tenían intención de matarlo a Fernando, sí de pelearse, sí de dejarlo en el piso quebrado, pero no de matarlo. Y creo que en parte, no quiero decir que está bien lo que está diciendo, pero en parte es muy dura la pena que se les dio a todos, tanto a los secundarios como a los cinco involucrados directamente en el homicidio, porque esto podía pasar perfectamente por un homicidio con dolor eventual y no fue así. Y creo que a lo que va es a que no tenían intención de matarlo. Yo creo que sí. De matarlo. Yo creo que cuando le dieron dos trompadas, quedó arrodillado, desvanecido y continuaron pegándole, a partir de allí sí surge la intención de matar. Porque vos golpeaste a un chico dos veces, quedó desvanecido, tirado, si el objetivo era golpearlo y cumplir la venganza por lo que había ocurrido dentro del boliche, ahí terminaba la historia. Aún con las consecuencias o secuelas que le pudo haber dejado, o le podía haber dejado, esas dos trompadas a Fernando. Pero no pararon, siguieron. Sí hubo intención de matar. Sí sabían que golpeándonos en la cabeza una y otra vez, el pibe se podía morir. Y se murió. Se cargaron a uno. Se lo llevaron de trofeo. Caducó. El negro no se levantó más. Son algunas de las definiciones que usaron. Antes de seguir leyendo, voy con Ale Pueblas. Dale, Ale, te escucho. Negro, ahí estás viendo en este momento la imagen que te da Rolo Azán, es la unidad de traslado que trajo desde Dolores hasta esta unidad penitenciaria de los Raggers. Esa es la unidad de traslado. Ahí quedó estacionada. Y a 10 metros de ese lugar es donde está el famoso video que se los ve a ellos ingresando y cruzando ese paredón. Ingresando al centro del patio. El video que lo ves se hace a 45 grados de donde frenó esa unidad de traslado. Ahí frenó, ahí descendieron del colectivo e ingresaron directamente detrás de los muros. Los muros son los paredones que estás viendo en este momento. Y es lo que estás observando. De espalda a nosotros. Mira, pasa gente en moto que dice justicia por el crimen de Fernando. El hombre gritando. ¿Gritan justicia por Fernando? Que se pudran en la cárcel. Justicia por Fernando, que se pudran en la cárcel. Gritaba el hombre que pasaba el moto, Dani, porque obviamente también se hacen eco los vecinos. Saben que están acá y pasan a gritar. Pasan gritando. Justicia por Fernando, asesinos. ¿Sabés qué se da, Ale? Y siguen obviamente su camino. ¿Se repite esta historia en los distintos penales? No quieren a los Raggers. No quieren a los Raggers. No los quieren. No los quieren. No los quieren en ningún penal por el odio que ha generado, por la impotencia. Y la verdad que vos dirás, che, pero mirá que hay personas que también son asesinos, violadores, secuestradores. Sí, es cierto. Muchos de ellos están cumpliendo condena por estos delitos. Pero incluso ha generado hasta la indignación dentro de aquellos que están en un penal, gritándole o pidiendo que no vayan. También para no tener ningún tipo de problema y no perder los beneficios si alguno llega a agredir a alguno de los ocho condenados por la muerte de Fernando. ¿Se entiende? Lucas, ¿vos me entendés? No, por supuesto. Eso es lo que quiero decir. Esto pasa. Pasa y pasa muy seguido. Y otra de las cosas que decían, de que estaban hablando también, de cómo iba a ser la bienvenida a los Raggers. Lo vimos muy bien y es algo de que adelantamos creo que ayer. Ayer dijimos, van a estar solos, los van a estar cuidando porque les llega a pasar algo y van a tener un problemón. Hoy, las imágenes que están solos. Digo, ¿a ustedes no se indignan con estas imágenes? Perdón que sea repetitivo con esto. ¿No les causa algo de indignación ver las facilidades, comodidades, privilegios que tienen? Mirá cómo caminan por la tarde el grupo de amigos. Mirá la tranquilidad, la pasividad con la cual van caminando cada uno de los asesinos de Fernando. No veo un grupo destruido realmente. No veo un grupo destruido. Y mucho menos lo veo en esa charla interna en el pabellón.